Yo no vivo por vivir, la muerte no me da miedo Pero cuando pienso en ti, quiero matarme y no puedo Pero cuando pienso en ti, quiero matarme y no puedo El día en que yo me muera, que no me llore la gente Que no me llore la gente, el día en que yo me muera Yo ya me moría hace tiempo, sin que nadie lo supiera Yo ya me moría hace tiempo, sin que nadie lo supiera La, 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 la... Era una esperanza triste, la esperanza que perdí La esperanza que perdí, era una esperanza triste Vuelve a mí con tu tristeza, esperanza que te fuiste Hoy no vivo de verdad, ayer vivía en la vida Hoy no vivo de verdad, mañana seré un recuerdo, luego ni recuerdo ya Mañana seré un recuerdo, luego ni recuerdo ya La, 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 la... La, 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 la